hola gente de youtube como están este aclaro vamos a empezar con el vídeo este de gta san andrés van a ser las siete partes del vídeo y pues este va a ser un vídeo pues de media hora 30 minutos es lo que calculo que va a durar va a ser el modo historia este no sé cuánto vaya a tardar en pasar el juego pero pues son siete días o sea van a ser siete vídeos porque he aceptado el reto de gustavo y pues este ayer ayer un día antes no sé en qué día se va a subir este vídeo el chiste es que un día antes iba a grabar pero no me sentía a gusto y pues no grabé y pues si tengo el pelo húmedo es porque me acabo de salir de bañar este porque soy otaku pero yo si me baño o sea yo si me baño bueno soy otaku retirado este malito pelo y pues éste eso iba a decir algo pero se me olvidó déjenme me acuerdo creo que nada más era eso bueno este en fin ya me acordaré lo que iba a decir recuerden que si quieren más vídeos así tienen que darle a like tienen que suscribirse tienen que activar la campanita y comentar y compartir el vídeo en redes sociales en su facebook compartanlo este que eso eso a mí me suma años de vida que compartan mis vídeos y pues empezamos con el gameplay empezamos gente empezamos este voy a activar el cronómetro coño y activar el cronómetro vamos a durar 30 minutos saber qué tanto avanza en 30 minutos este si me trabo tengan tienen que tener paciencia y si y eso este y para la gente que ha estado viendo los vídeos anteriores si se han preguntado si he seguido con mi rutina de ejercicios de gta san andreas mi rutina de gta san andreas que coño estoy diciendo mi rutina de one punch man la he cambiado la he mejorado he cambiado unas cosas desde lo que pasa lo que pasa por estarme estar viendo en mi estar viéndome mi cara me distraigo capullos me escuchan capullos puercos marranos cochinos se me escucha se me escucha a bueno les decía este he cambiado la rutina pero antes voy a poner este escucha recio aquí vamos a aprender los subtítulos y vamos a poner a cambiar esto esto también y ya creo que se está viendo mejor mejor aún vamos a entrar a la casa de cj que aquí hay una cine fanática de que no sé quién es de él la verdad es que jugué mucho tiempo hasta este videojuego y nunca me pude este aprender la historia me lo voy a brincar porque pues este aquí yo quiero jugar y me aburro viendo la cinemática si tuviera juego en español pues este lo jugara que hay juegos en el español en el 360 y en play 2 creo que también tiene uno tengo uno que otro pero pues ya más adelante los jugare les decía que estoy mejorando con los de mis ejercicios me estoy poniendo mamadísimo han habido cambios han habido cambios si hay falchu ya sé tengo que ir a mi casa yo sé una cosa este dale 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 una cosa este les decía no voy a usar cheats o sea claves no voy a hacer trampa no voy a hacer trampa gente no voy a hacer trampa en el juego voy a hacer completamente legal sin trampas no voy a todo lo que compre lo que consiga va a ser legal este nada más en ciertas partes puede que sí pero voy a intentar ser completamente legal y no voy a usar trampas vale se imaginan que en el futuro youtube sea tan family friendly que no puedas ser ofensivo ni decir roserías a creo que estamos ya así verdad no pero a mi youtube no me paga vamos por esos madafaka todo eso madafaka vamos por los madafaka en serio porque la gente es tan estúpida porque no no ve que no ve que nos ve que paso por ahí o sea se tienen que mover o sea ahí ahí voy ahí voy dale 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 tengo que ir a mi casa también tengo que ir a mi casa vamos a mi casa vamos a mi casa me imagino que es como este toni hat 64 el toni hat pro skate 1 tengo el 1 y el 2 yo creo que vendí el 2 no me quedé con el 1 bueno no se ah ya se está tengo que ir gente yo no me voy a estar esperando a esos gatos órale pinchi vámonos 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 no me alcanzas calma o sea tengo un imán con tengo un imán hacia los postes cuántos veces has chocado con postes vamos vámonos vámonos Dámonos Dámonos cámonos CD DJ, no puedes seguir con el viejo, hombre. Me he ido con esos malditos, me he enviado a esos malditos que es gangsta. ¡Rida, maldito! ¿Entonces dónde estás dejando, Carl? No estoy seguro. Pensé en mi estado. Niños, niños que estén viendo este video, lo que acaban de escuchar es el origen de todos los memes. O sea, porque sé que hay gente que escucha eso y ni siquiera sabe de dónde surgió. Y lo acaban de escuchar. Sale de este mítico juego que es una leyenda. ¿A dónde tengo que ir ahora? Creo que me van a hablar en mi Nokia Phone. Sí, me van a hablar en mi Nokia Phone. En mi Huawei P30. ¿Aún no? Voy a ir a guardar esta partida. Que ya tenía avanzado en el juego, pero lo borré. Eso lo había grabado antes, pero... Bueno, ahorita estamos empezando desde el inicio. Sí, sí, sí. Salva aquí. Se salva. O sea, te salvas tus partidas en la casita donde está el disquete. Y vamos a escoger la fila 1 y salvar. Y hay que esperar un tiempo a que cargue. O sea, es una memoria de 8 megabytes. Eso era poder en 2004. Eso era poder. Ya una vez que se guardó, pues este... Prosigamos con el videojuego. Me siento como si estuviera hablando en mi trabajo. Prosigamos. Ah. Proceder. Ja, ja, ja. Y vamos a la R... A la R perro. R de... R de zorra. Ah. Mi nocafón, mi nocafón. O sea... O sea, aquí sí. O sea, miren ese teléfono. Sweet. Ey, what's up? Tiene antenita. Tiene antenita esa... Este... Espero que este video... Tenga activo los subtítulos para que puedan traducir eso. Porque... La neta... Estudié 6 meses en inglés. Y... Y no... No, no, no sé mucho qué, digamos. Rider. Reader. Reader es... Rider, sí. Rider, reader. Dejaré las animáticas que me gustan. Círculo en mi hermano. ¿Qué tal con ti? Sí, hermano. Sí, sí, sí. Es bueno. Ey, hermano. ¿Dónde estás estrapeado? Lo sé, lo sé. Me pongo a repetir todo lo que escucho para... Darle un poquito de... De sentido al gameplay. Pensar que ese no es el 2004. Y a día de hoy, 2020, casi... Bueno, casi 2020, 2019. Siguen... Siguen habiendo ese tipo de cultura. La verdad ni me acuerdo de este nivel. Ride. Skar. Ah... Rappin' at your wack-ass cunts. Ey, O'Ree still run the barbershop. Like a raggedy ass motherfucker. Oye, me apetece Radio X. Casi le pegó a la policía. Sí, me voy a hacer un cortecito. Me voy a hacer un cortecito y de aquí voy a saltar la... Bueno, no voy a... O sea, aquí CJ es súper correcto. Pero las circunstancias lo orillan a comportarse mal. Tengo entendido eso. Tengo 350. Me voy a acabar todo mi dinero. En ese peinado me voy a acabar todo mi dinero. O sea, el peluquero más rápido del mundo. Ya una vez que me corté el pelo, pues... Ya soy otra persona, ya... Ya este... Uf. Que hablando de eso... El año que viene ya me tengo que cortar el pelo. Que ya lo tengo bastante largo. Pero... Hay que esperar. ¿Tú sabes algo? Yo lo voy a volver. ¿Tú sabes algo? Yo tengo... Que volver. Viejo. Mira, eso... Ah, vamos a ir a la Lido Cesar, güey. A la Lido Cesar, güey. Vamos a meter a la Lido Cesar. Lo quisiera tener, este... De hecho... Voy a ver si puedo conseguir el de San Andrés Mexicano. Que lo venden en disco. Lo he mirado. Pero tengo que comprarme una memoria hackeada. Para meter discos piratas. Y jugar GTA San Andrés. Modo mexicano. Este... Es lo único que... No me alcanza para otra cosa. A ver. No, no me alcanza. Dame, dame la pizzita. Dame la pizzita. Gracias. Gracias, gracias. Y o sea... Y se mete mi amigo. Intenta saltar el güey. Pero pues es un fail. Porque el vato tiene una escopeta. Y no sé por qué se lo estoy platicando. Pero habrá cosas de las que no me acuerdo. Y no se las voy a poder spoilear. Give it the money. That's the way. Give it the money. No, no esto de nuevo. Hey, mi fool. Hey, mi fool. Me siento desgraciado por tu padre. ¡Mierda! ¡Estás loco! ¡Vamos a ir a la pared! ¡Mierda, estás loco! ¡Córrele! O sea... No mames, casi me matan, güey. Gente, este... Algo muy estúpido que yo hacía es intentar quitarle la... Este... Intentar quitarle la pistola. ¡Pero no! Hay que... Hay que machucarlo. Así. Aguanta. Aguanta. Y ya, una vez que lo machucas, ya te puedes llevar su escopeta, güey. Y ya tienes una escopeta con siete tiros. O sea, ya tengo una escopeta con siete tiros. Ya con esto soy el Dios. No me gusta la... Ok, ahí está. Esta estación es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque es súper tranquila. Ah, sí, gente. Me gusta la música tranquila. O sea, me gusta la música de Michael Jackson. Creo que sí lo había dicho, pero... O sea... Si le hubieran metido música de Michael Jackson a este juego... O sea, hubiera sido la... La mera polla. Ese sonido épico. Y aquí nos vamos a ir recio de misión en misión. Vamos a la casa de ese... No, no sé qué significa. No sé qué significa. Ahí están jugando basquetbol, güey. Ah, aburrido. Aburrido, lo siento. Lo tuve que quitar. Ah, está chido. O sea, me voy a subir al carro. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos van a llevar? Ok. Ah, creo que ya sé dónde. Vamos a cambiar. Esta, esta es la estación buena. Esperen, voy a ver si puedo controlar el audio del radio. Sí, 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 sí. Voy a dejar esta. Y... Y pues ya. ¡Quítense! Estúpidos. Uy, qué agresivo eres, Sergio. Ah, aquí es cuando empezamos a grafitear. Ya me acordé. Gente, esto es un videojuego. No estoy fomentando el que grafitees y que asaltes tiendas. No, por favor. O sea, porque... Ah, la gente a veces es tan... Tan cabeza dura. Y... Este... Tengo que ir a grafitar a otros lados. ¿Ah, qué pedo? ¿Qué? Eh... Eh... O sea, el carro está cerrado. El carro está cerrado. ¿En serio? ¿En serio me está pasando esto? Vamos a agarrar otro carro. ¿Qué pasa si me subo otro carro? A ver, a ver. Espérame, 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 espérame. Y... Y... Eh... ¿A dónde coño tengo que ir ahora? Creo que nada más era eso. No estoy seguro. Ya déjame subir al carro, ¿no? No. Hay otro grafite. A ver... A ver... A ver... Ok. ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tengo que grafitear? Que no veo. Que no veo. ¿Dónde es? Hey, yo dije... Sergio, o sea, te caíste de chiquito. No encuentras el lugar. No encuentras el lugar. No, no lo encuentro. No lo encuentro y no sé dónde está. A ver... Qué frustrante. Y que seguro ya pase por ahí. Y... Todo el mundo me está diciendo... Por ahí, por ahí, pero no lo veo. Este es el único... Este es el único lugar. Esto es lo único. Lo único. Y este tipo me sigue. Es compa mío. Es... Es... Es mi amigo. A ver... A ver... ¿Dónde chingados tengo que grafitear? Que alguien me explique dónde vergas tengo que grafitear. Pinche puto... Ah, aquí mira. No sé, es que no se ve, no se ve. O sea, yo estoy muy ciego, pero no lo notaba. No lo notaba. Con razón, no me dejaba subir al carro. Yo ya estaba... Yo ya estaba así como que... ¿Qué está pasando, loco? Les adelanto, este... Cuando el video dura 30 minutos, tardo alrededor de un día y medio en subir el video. Este... Y pues... O sea, aparte tengo que programarlo y editar la miniatura y todas esas mierdas. Pues, este... Eso alentiza el proceso de subir el video. Pero... Pero el que se va a subir, se va a subir. Eso... Denlo por hecho. Ay, me chingó un policía. O sea, miren ese mural. Ese mural hermoso. O sea... Esa chulada de mural. No es que aquí andan los contrarios, doco. Aquí andan los contrarios. Pero... Aquí sí me acuerdo dónde estaban los grafitis. Oye, güey, güey. Súbete, 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 súbete. ¡Ah, no, estúpido! Güey, víncate. El otro mural está por aquí. Yo me acuerdo. A veces me da cura la... Los... La gente cuando habla. ¡Hey, girl! ¿Qué traes? No entiendo de qué están hablando. Ah, ya me acordé. O sea... Aquí estoy viendo conflictos. Estoy viendo conflictos bélicos con... Con estas dos personas. O sea, déjenme grafitear, por favor. ¡Ah! Yo no estoy haciendo nada. Oficial. Yo nomás... Ah, no. Oficial. Oficial. ¿Dónde está mi carrito? Mi transporte. ¿Dónde está mi Uber? ¡Ahí viene la pinche chota! ¿Dónde? ¿A dónde? 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 Y... O sea, esto ya lo acabo de hacer. Esto ya lo acabo de hacer. O sea, lo acabo de grafitear y... ¿Y ahora pa' dónde? Ah, ya vienen por mí. Claro, claro, claro. Pinching vato. Se avinta del segundo piso. Y ahora... Quítate. Quítense. A ver, ¿cómo le decía? A ver, mi hermano... Tiene una técnica. Pero... No sé cómo se hace en este carro. A lo mejor es un carro deportivo donde se da. Que da una vuelta. Pero no puedo. Yo solo quiero escuchar... Ese sonidito épico. Lo más seguro es que... Me aviente un buen rato grabando. Este... Hasta que la batería me diga... ¡Cárgame! ¡Cárgame! O sea, me dieron 200 dólares por grafitear... Cuatro lugares. O sea... Literal. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Uno que gana 9 dólares al día. No voy a decir nada. Ay, no. Qué pedo con mi vida. Ey, you gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yeah and ruin the place. No crack ever made a gang type. Oh, no, man. What's up, yo? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies hustle, sweet. ¿Dean Marks 8 soldiers? They idiots trying to beat businessmen. Ya, 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 está aburrido, aburrido. Están peleando y no se lo entiende porque estamos en un... Ey, beat up is only a couple of blocks away. Eh... Voy a agarrar el carro prestado. Ya sé que lo revaron a arreglar, pero pues la neta... Subete, güey. Ya te iba a dejar, güey. No, andes pichipendejo. ¿Por qué no me hablas, pichipendejo? Un parque de smoke, sweet, y tú sabes que es la verdad. ¡Quítate! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Este... No sé, no sé qué vaya a pasar. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Ah, aquí es como un cuarto de pinches... Pinches loqueras. Pinches loqueras, de cuenta... No voy a hablar mal de Tijuana. CJ, ¿qué diablos quieres? ¡Déjame de aquí! ¡Déjame, hombre! ¿Qué pasó a la vida, chico? ¡A la vida! Homie. Uy, ¿les puedo decir homies a mis suscriptores? Mis homas y mis homies. Big Bear, ven a ver a este chico. ¡Déjame a este chico! Ey, Bear. ¡No mames! ¡Ese güey es el We're Ever! ¡Es el We're Ever! ¡No mames! Ahí está el pinche We're Ever, tu morro, güey. ¡No mames! ¡Déjame a ver, mira este video! ¡Neta, que si mira este video y me cago! Bueno, no, no, no sé. Pero ahí estaba el We're Ever. Estoy seguro. Jugar este tipo de videojuegos te saca a tu lado, tu lado niga, tu lado moreno, moreno de fuego, con todo respeto. Esta madre no tiene una oportunidad. ¿Por qué? Este, ¿qué pasa si me van a querer golpear? Parece que es para nosotros. Yo sí pensando eso, no sé. Y nunca me ha pasado. Y... Ok. Cuando es punto rojo es que tenemos que hacer daño. Sí, tenemos que hacer daño. Vamos a matar a esos homies. Pues tengo mi escopeta. Y pues la verdad, este, me da, me da hueva, o sea, me da hueva estar pegándole con el bat. Lo curioso es que le di un balazo en la cabeza. ¿Vieron cómo le volé la cabeza? Y este... O sea... Se supone que están hablando ya con el muerto, o están hablando con el ya noqueado. No sé. Mano, ¿estás un buster? No, estoy down, homie. Sí, estaba vivo, pues. A ver, ahora vámonos. ¿Qué pedo pone? ¿Ese güey está dentro del carro? Súbete, 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 súbete. O sea, el policía no dice nada. Oficial, se acaba de pasar un alto oficial. Tiene que... Ah, pinches estúpidos. Por eso, dale. Ah, no, no te voy a tocar yo, ¿verdad? Porque... Ya te ve. Ah, y ahorita vamos a ir a la casa. La casa... Yo me voy a meter con una escopeta porque aquí... Aquí va... Aquí me la voy a descargar, la escopeta. Porque me van a intentar golpear. O sea... Los tipos... Miran que tengo una escopeta y su lógica en vez de rendirse es como de que... Oh, sí, te quiero pegar y te voy a ganar. O sea, traen un bate. Y ahí vienen. Primero que se me acerque. Ok, ok. ¿Quién sigue? O sea, ¿ya? ¿Para eso me gustaban? O sea... ¿Para eso? O sea... Ay, no, no, no. Ey, men. Y tengo una estrella. No sé si quedarme aquí... Bueno, vamos a avanzar. Porque... Este... Se va el tiempo rápido. Ya. Se va el tiempo rápido y hay que avanzar. Y... No sé si este sea la misión... La última misión. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y vuelve a volver a sus pies ahora, por cierto. Later, homie. Later, homie. Later, homie. I don't know where I'm going, but I'm so lost, it's not for where I'm going. I don't know where I'm going. I don't know where I'm going. I don't know where I'm going. Oh, miren, ahí está la virgencita de Guadalupe. A ver, a ver, vamos a admirarla, vamos a admirarla. Miren, ahí está la virgencita de Guadalupe. Hey, what's up, my nigga? Aquí hay bastante mexicano, loco. Mexicano. Puro mexicano mexican power. Ya casi llego, ya casi llegamos. Y carga, 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 carga. Y aquí esto es como Taco Bell. Sería la copia de Taco Bell ese lugar. Sí, sí, sí. Aquí hay un graffiti, pero ahorita lo importante es explotar este carro. Oficial, ¿por qué me están tirando a mí? O sea, esos güeyes traen armas. O sea, tírenlos a los dos, pinches vatos, no mames. Oficial, ¿no? Son bien estúpidos, ¿por qué no le tiran a los otros? Aquí, aquí, detengan, arremétalos con las autoridades oficial. Ya, ya lo orillamos, ya lo tengo oficial. Oficial, ya lo tengo oficial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dali? Dali, Dali. Vamos, 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 vamos. Es todo. Creo que ya, ya acabamos con todos y el carro está en la mierda. Vámonos de aquí. El carro está en la mierda y mi salud también está en la mierda. Necesito amor. Vámonos, 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 vámonos. Lo bueno que me está siguiendo a la policía, pero el carro sí está en la mierda. Y eso es por eso que me amas, baby. Vámonos despacio. Si, ya esta es la ultima misión de este gameplay, ahora si lo voy a cortar, porque ya duramos los 30 minutos. ¿Que? ¿Todavía no se acaba? Me voy a ir despacito, despacio, porque, este, no quiero, no quiero explotar el carro y perder en la misión, y no quiero volver a hacer la misión, la verdad, ay, baboso, fijate, ya, ya, terminamos la misión, ya, 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 ya se acabo la misión, que ya la quiero terminar. Y vamonos a guardar la partida, vamonos a guardar el avance, que eso es lo mas importante, que si no guardas el avance, es como si no hubieras hecho nada. Mira tienen, acaban de conseguir otro carro igual que... Eh, vamos a hablar por teléfono, es el nuevo iPhone 11, el que usa, mas que, ahi si, si lo... Oficio Hernández, trabajo con Tenpenny y Pulaski. Oh, la mierda, ¿qué diablos quieres? Ey, me dijeron algo de respeto, chico. Vete a mierda mismo, te salgas, mierda. Cuidado tu tono, chico. Ahora, escuchen, tengo una mensaje de Oficio Tenpenny. No intentes dejar la casa, eso sería un gran errore. ¿Me escuchas? Estamos viendo a ti. Cualquier que diga, chico. Eh, se me salio, se me salio. Vamonos ya, a guardar la partida, porque ya, este, ya jugamos un buen, una buena partida. Bueno, unas misiones. Salva... Aquí... Guardando. Listo, se guardo. Ah, chompiras, tenía que ser el chavo. Eh, creo que se me está escuchando. Eh, y pues, gracias por haber visto este video. Si les gustó, ya saben que le pueden dar a like, se pueden suscribir, comentar, activar la campanita de notificaciones y darme consejos para seguir avanzando en esta hermosa aventura sana con Family Friendly de GTA San Andreas. Adiós, guapos. ¡Gracias! . Gracias.